Quiero contarles que hoy visité algo que muchos de ustedes conocen seguramente y otros no, pero la verdad que vale la pena visitarlo. Me estoy refiriendo a las Termas de Luro, que es realmente un lugar muy muy especial y que está tan solo a 150 kilómetros de la comarca Viedma Carmen de Patagones. Está a escasos 5 kilómetros de Bahía Blanca. Te cuento que el lugar es ideal. Está para descansar, para desconectarte de todo lo que tenés alrededor. Es un complejo de Termas de Río con todos los servicios necesarios para hacer una estadía espectacular para aquellos que quieren tener esta experiencia. Así que yo te digo, sería como inolvidable para calificarla de alguna manera. Está ubicado en la Puerta de la Patagonia, porque está ahí en la entrada, en el cruce del Río Colorado. Está, como te decía, cerca de Bahía Blanca, en el kilómetro 809 de la Ruta Nacional Nº 3. Se convierte también en una escala ideal que combina turismo, salud y un descanso reparador. Así que hoy la visitamos. Te cuento que es un hotel spa de tres estrellas. Tiene 25 habitaciones con baño privado, climatizadas. Además tiene dos elementos que te pueden llamar la atención para un lugar de descanso de estas características, como es DirecTV y Wi-Fi. Es decir, que si vos querés mirar tele o querés conectarte a internet, tenés esta alternativa. Mientras tanto vamos recorriendo el spa, las termas de Luro, con estas imágenes que hicimos en el día de la fecha. Y te cuento que, por ejemplo, tiene un restaurante de primer nivel y súper económico. Así te lo digo, te lo sintetizo de esa manera. Desde luego que tenés termas al aire libre, tenés el spa termal con tres piletas hidromasajes, entre otras cosas. Este es un espacio termal y spa al mismo tiempo. Así que, la verdad, te invito a que las conozcas. Primero, que está muy cambiadas. Las instalaciones las han mejorado notablemente y te digo la verdad. Es un hermoso lugar que está muy muy cerquita, por ejemplo, de nuestra comarca Vierna Patagones. El agua brota a 70 grados de una surgente a 968 metros y medio de profundidad. Esto se descubrió así por 1941. Estudios recientes, realizados en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, en colaboración con el CONICET, arrojaron que se trata de aguas prehistóricas del periodo Cretácico, con más de 920.000 años de antigüedad. Están clasificadas como hipermarinas, dado que tienen 125 gramos de sales minerales por litro, siendo de esta manera el agua de surgente, con la mayor mineralización del país y una de las más mineralizadas del mundo. Esto contiene casi cuatro veces la salinidad del mar, hecho que provoca flotar con mucha facilidad. Contiene más de 25 minerales, entre ellos, lodo, zinc, sodio, potasio, bromo, magnesio, azufre, menganesa, distintos cloruros, entre tantos otros. Esto por citarte algunas cosas que tienen, repito, las Termas del Uro, que están muy cerca nuestro, que es un lugar bellísimo y que te permite quizás limpiar tu mente, oxigenar tu cuerpo y hasta tu alma. Visita las Termas del Uro, te repito, te remarco, está muy muy cerca de Carmen de Patagones. También los encontrás en todas las redes sociales, como en Instagram, en Facebook, o podés enviar un WhatsApp al 291-6493-194. Te repito, WhatsApp, 291-6493-194. Así que podés llamar, podés mandar un WhatsApp y te comunicas y tenés más precisiones de esta belleza que está en la entrada de la Patagonia. Está ahí a centímetros de ser patagónica porque, como ustedes saben, la Patagonia comienza al sur del río Colorado. Y las Termas están al norte del río Colorado, pero están a centímetros de ser patagonia. Así que tenés muchos motivos y nosotros te las recomendamos porque estuvimos allí, porque las vimos, porque te estamos mostrando en imágenes este bellísimo lugar que está en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el Partido Villarino, en Pedro Luro, en la entrada a la Patagonia Argentina. Quiero contarles que hoy visité algo que muchos de ustedes conocen seguramente y otros no, pero la verdad que vale la pena visitarlo. Me estoy refiriendo a las Termas de Luro, que es realmente un lugar muy muy especial y que está tan solo a 150 kilómetros de la comarca Viedma Carmen de Patagones. Está a escasos 5 kilómetros de Bahía Blanca. Te cuento que el lugar es ideal, está para descansar, para desconectarte de todo lo que tenés alrededor. Es un complejo de Termas de Río con todos los servicios necesarios para hacer una estadía espectacular para aquellos que quieren tener esta experiencia. Así que yo te digo, sería como inolvidable para calificarla de alguna manera. Está ubicado en la Puerta de la Patagonia, pues está ahí en la entrada, en el cruce del río Colorado. Está, como te decía, cerca de Bahía Blanca, en el kilómetro 809 de la Ruta Nacional Nº 3. Se convierte también en una escala ideal que combina turismo, salud y un descanso reparador. Así que hoy las visitamos, te cuento que es un hotel spa de 3 estrellas. Tiene 25 habitaciones con baño privado, climatizadas. Además tiene dos elementos que te pueden llamar la atención para un lugar de descanso de estas características, como es DirecTV y Wi-Fi. Es decir, que si vos querés mirar tele o querés conectarte a internet, tenés esta alternativa. Mientras tanto vamos recorriendo el spa, las termas de Luro, con estas imágenes que hicimos en el día de la fecha. Y te cuento que, por ejemplo, tiene un restaurante de primer nivel y súper económico. Así te lo digo, te lo sintetizo de esa manera. Desde luego, que tenés termas al aire libre, tenés el spa termal con tres piletas hidromasajes, entre otras cosas. Este es un espacio termal y spa al mismo tiempo. Así que, la verdad, te invito a que las conozcas. Primero que está muy cambiada, las instalaciones las han mejorado notablemente. Y te digo la verdad, es un hermoso lugar que está muy muy cerquita, por ejemplo, de nuestra comarca Vierna Patagones. El agua brota a 70 grados, de una surgente a 968 metros y medio de profundidad. Esto se descubrió así por 1941. Estudios recientes realizados en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, en colaboración con el CONICET, arrojaron que se trata de aguas prehistóricas del periodo Cretácico, con más de 920.000 años de antigüedad. Están clasificadas como hipermarinas, dado que tiene 125 gramos de sales minerales por litro, siendo de esta manera el agua de surgente, con la mayor mineralización del país, y una de las más mineralizadas del mundo, contiene casi cuatro veces la salinidad del mar, hecho que provoca flotar con mucha facilidad. Contiene más de 25 minerales, entre ellos lodo, zinc, sodio, potasio, bromo, magnesio, azufre, menganesa, distintos cloruros, entre tantos otros. Esto por citarte algunas cosas que tienen, repito, las Termas del Uro, que están muy cerca nuestro, que es un lugar bellísimo y que te permite quizás limpiar tu mente, oxigenar tu cuerpo y hasta tu alma. Visita las Termas del Uro, te repito, te remarco, está muy muy cerca de Carmen de Patagones. También los encontrás en todas las redes sociales, como en Instagram, en Facebook, o podés enviar un WhatsApp al 291-6493-194. Te repito, WhatsApp, 291-6493-194. Así que podés llamar, podés mandar un WhatsApp y te comunicas y tenés más precisiones de esta belleza que está en la entrada de la Patagonia. Está ahí a centímetros de ser patagónica porque, como ustedes saben, la Patagonia comienza al sur del río Colorado. Y las Termas están al norte del río Colorado, pero están a centímetros de ser patagonia. Así que tenés muchos motivos y nosotros te las recomendamos porque estuvimos allí, porque las vimos, porque te estamos mostrando en imágenes este bellísimo lugar que está en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el partido Villarino, en Pedro Luro, en la entrada a la Patagonia Argentina. La Patagonia Argentina La Patagonia Argentina La Patagonia Argentina Gracias por ver el video. 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 Gracias.